Aquel que cosecha mal, por más que parezca una buena cosecha, su fruto va a estar vacío. ¡Qué alegría seguir encontrándonos, compartiendo su palabra, lo que va saliendo conforme al Espíritu! La alegría profunda del compartir, del escuchar el Evangelio. Fíjense que así es que inicia. Hay una asamblea y escuchan el Evangelio, que es narrado y que va tocando a cada uno de nosotros. Hoy con Lucas, en aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. Y el que es malo, de la maldad, saca el mal. Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Todo el que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica. Les voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa, cavó hondo y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo derrumbarla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica, se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento, arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó, desplomándose. Y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Aquí el único coherente es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el único coherente. El resto, caminamos detrás. El resto, de alguna manera, tratamos de responder de la mejor forma al Evangelio. Hay unos que lo han hecho de manera maravillosa, los santos. Que nos dicen, es posible vivir una vida evangélica. El resto, también vamos por ese mismo camino. No por el hecho de que hayan unas santidades que a veces son como tan imposibles. Decía Santa Teresita del Niño Jesús, que a veces veía unas vidas de los santos tan complejas, que ella decía, no, 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 yo voy por el camino de la sencillez, por el camino del amor. Hay un principio evangélico, y es que aquel que siembra bien, cosecha bien. Aquel que cosecha mal, por más que parezca una buena cosecha, su fruto va a estar vacío. Su fruto no se va a dar a conocer. Y su fruto va a salir amargo. Ya, lo dice el Evangelio. Hombre, ¿cuándo se ha visto que un palo de mango es de fresa? ¿Cuándo se ha visto que de un palo de aguacates, a propósito de sonsón y tanto aguacate que hay? De uvas, en absoluto. Todos cosechamos lo que hemos sembrado. Y nos genera mucha curiosidad el hecho de que en ocasiones a gente que se dedica a sembrar maldad le vaya tan bien. No se preocupen, no se preocupen. Eso cae por sí solo. Sea hoy, sea mañana, sea pasado mañana, sean unos años. Aquel que edifica su casa, su corazón, su vida, su historia, en tierra firme, en cimientos sólidos, que es la persona de Jesús, les aseguro que su vuelo será supremamente alto. Y ante eso, nada ni nadie podrá precisamente derrumbarlo. Hoy es tu día, Señor, para decirte que seas luz cuando caiga la oscuridad en mi vida. Hoy es tu día, Señor, para pedirte valor cuando llegue la aflicción. Hoy es tu día, Señor, para darte gracias por estar siempre aquí a mi lado. Hoy es tu día, mi Señor, del amor y del perdón. Hay dos elementos fundamentales para lograr entender esta práctica de lo que es sembrar bien y poner su raíz, afincar precisamente su vida en la persona de Jesús. Primero, es un ejercicio de paciencia. ¿Por qué? Pues porque todo es al tiempo de Dios. ¿Ya? Y su tiempo, como lo sabemos, es perfecto. No porque de alguna manera tenga predestinada la historia ya escrita, como si fuésemos, como estas especies de títeres que van hacia un mismo punto fijo. No, 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 no se trata de eso. Vamos escribiendo la historia juntos, pero el respaldo de mi vida es Él. Eso requiere paciencia. Y en segundo lugar, requiere un ejercicio de anonimato, de silencio. ¿Por qué? Porque la semilla se va gestando en lo escondido. Porque el fruto y la sustancia, que es esa savia que va recorriendo el cuerpo de la planta, no se ve. Es un trabajo anónimo. Y Dios trabaja anónimamente. Paciencia y anonimato. Dos cosas que hoy por hoy, nada que ver. ¿Por qué? Porque estamos metidos en una sociedad de la eficacia. Es decir, las cosas se tienen que dar inmediatamente. Y en contraste precisamente con el anonimato, todo tiene que ser apariencia. Todo tiene que mostrarse. Todo tiene que ser la imagen. Todo tiene que salir en portadas. Tengo que mostrarme en redes sociales. Tengo que hacerme notar qué hago, qué me invento, qué digo, qué... El evangelio va por otro lado. Vamos a orar por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el tema de la paciencia no es tan sencillo. Porque el anonimato nos cuesta muchísimo. Todos queremos de alguna manera, hombre, ser reconocidos por las cosas que también hacemos bien. Recibir las gracias. Tener un reconocimiento incluso espacial. A veces, fíjense, en nuestras casas vivimos tantos, pero a veces nos sentimos tan solos. Ese reconocimiento que se da precisamente en la alteridad, en la posibilidad de hacer comunión, que ni siquiera se da. A veces remar, 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 eso agota mucho, agota muchísimo. Pero es precisamente la necesidad de seguir adelante, de caminar, de lucharla, de saber que de aquí a algún tiempo, a algunos años, miraremos hacia atrás y ya nos dará risa aquello que en su momento nos hizo sufrir mucho. Eso es Dios. Claro, nos damos cuenta que es el mismo quien nos ha llevado una bandejita. Y nada nos ha tocado, y nada nos ha turbado, y nada ha podido contra nosotros, porque ha sido Él mismo quien nos ha llevado de su mano. Por eso pedimos su bendición para nosotros, para todas nuestras familias. La posibilidad de seguir caminando, de seguir amando, de perdonar, de sentirme perdonado. Su bendición que viene de lo alto, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Les agradecemos a todos este espacio, esta posibilidad de seguir trabajando, la alegría de vivir y encarnar el Evangelio en nuestra vida y en nuestra historia. Amén. 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 Amén.